y voy a traerles ahora el homenaje a nuestra distinguida Carmencita Lara recordando a esta gran dama con esta hermosa selección de canciones con mucho cariño a ustedes muy emocionada de ver a Mirana mía Clarita después de, Dios mío, 20 años, 30 años de ver una pareja distinguida que quiero mucho grandes señales, el señor Bifredo Zúñiga y mi querida Rosanita de Perú bienvenida querida el árbol de mi casa está muy triste porque se ausentaron y a las aves el árbol de mi casa está muy triste porque se ausentaron y a las aves volando a desunido volando a las calumas dejándome triste y sola pobre hay de mí pero algún día la veré volando a rarques por el mundo llegó un segundo la que es mi amor pero algún día las veré volando a rarques por el mundo llegó un segundo volando a rarques por el mundo la que es mi amor pero algún día lo que es mi amor pero algún día lo que es mi amor que es mi amor que es mi amor ojalá que los grandes de nuestros cancioneros peruanos señores Carmencita Lara y más el club de las grandes los romancidos y cantos queridos con los franos Amigo, ¿por qué tomas tanto? ¿Por qué acabas tu vida? Por esa mujer ¿Por qué acaba la vida por esa mujer? Amigo, deja de beber, desentuyan mis palabras y así te olvidarán Vamos, toque Esa mujer nunca me amó, esa mujer siempre tenía yo Y se volaba de ti, cuantas veces venía y te besaba, viviéndote querés Y se volaba de ti, cuantas veces venía y te besaba, viviéndote querés Hoy día amigo, no debes recordarla, mejor será olvidarla y así será mejor Hoy día amigo, no debes recordarla, mejor será olvidarla y así será mejor Ahora nosotros vamos a cantar a ellos, ¿está bien? Un poquito más de música, por favor Eso, ahora sí, nosotros, de nosotros para ellos Aquí dependemos, ¿está bien? Y yo sabía que tu amor era mentira Que tus besos eran falsos y llenos de hipogresía ¿Cómo has engañado a tu cariño? Que grato a mi mundo es que siempre tengo una pasión Con la alegría de tu corazón Quiero verte más, tenerte de mi lado Tienes razón durante mi vida Estoy segura que sin ti, sería muy feliz Porque fuiste para mí Un caño más Estoy segura que sin ti, sería muy feliz Porque fuiste para mí Un caño más Pero no es unido Pero no es unido ¡Hijita! 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 Carmecita a mi señores Fijo mucho cariño Pero yo no hice la idea Tú representas las olas Y yo, las playas del mar Tienes a mí, me acaricias Le das un beso y te vas Le das un beso y te vas Llora, llora corazón Si te vas a querer, que no es un delito y no te vas Llora por una mujer Si te vas a querer, que no es un delito y no te vas Llora por una mujer Por no quererte olvidar Me está matando el dolor Aunque mi cara sonría Y ya te estoy muriendo de amor Te estoy muriendo de amor Si te vas a querer, que no es un delito y no te vas Llora por una mujer Si te vas a querer, que no es un delito y no te vas Llora por una mujer Y ya te vas a querer, que no es un delito y no te vas Y ya te vas a querer, que no es un delito y no te vas Llora por una mujer Gracias Competa